Arriba Murro González Raman los terneros y la vaca en el corral Raman los terneros y la vaca en el corral Si oyen los jilgueros en el matorral Si oyen los jilgueros en el matorral Uepa G, amanece en el sinu 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 Música Se escucha a lo lejos un bonito son Se escucha a lo lejos un bonito son Esos son los vaqueros cantando esta canción Esos son los vaqueros cantando esta canción Uepa G, amanece en el sinu Uepa G, amanece en el sinu Uepa G, amanece en el sinu Gracias por ver el video Gracias por ver el video